Liza Paredes, Gato Cuba y Aleventuro se reúnen con sus hijas en una salida familiar, Gato y Melisa se muestran juntos, al parecer las salidas entre el Gato Cuba y Melisa Paredes están siendo cada vez más frecuentes, esta vez quedó evidenciado en las redes de Rodrigo Cuba, Melisa Paredes y Alexandra Venturo quienes llevaron a sus dos pequeñas hijas a un centro recreativo, en los videos publicados en sus cuentas de Instagram tanto como Rodrigo Cuba se puede escuchar la voz de Melisa Paredes y en los videos de Melisa Paredes se escucha la voz de Rodrigo Cuba acompañando a su pequeña hija en esta gran experiencia también se le sumó a Alexandra Venturo quien estuvo acompañada de Rodrigo Cuba y su pequeña hija Aria, la ex y la actual pareja del futbolista pasaron gratos momentos en compañía de sus dos pequeñas hijas Melisa Paredes ruega regresar a América hoy y ser el reemplazo de Brunella trabajo es trabajo, me encantaría volver a la pantalla chica, sería lindo, hay un proyecto para teatro, así que estoy feliz y contenta, pero vamos a ver qué pasa Fueron las declaraciones de Melisa Paredes solicitando regresar a América hoy programa que la hizo leña cuando le fue infiel a su ex esposo Rodrigo Cuba no te olvides de suscribirte al canal WSpectaculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video